¿Querés elegir qué vamos a leer en junio de 2021? Quédate acá. Acá se lee. Acordate, le das reciente. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo, de acuerdo al último vídeo que no sé si viste, va a aparecer por acá, hablamos de leer un libro en conjunto durante junio y que a fines de junio del 2021 vamos a hacer un vídeo charlando de ese libro. Así que estoy subiendo acá oficialmente para que voten. ¿Hasta cuándo hay tiempo para votar? Hasta el... déjeme pensar, si no me equivoco, es martes 1, 2, 3, 4. Hasta el domingo 6. Hasta el domingo 6 pueden votar a ver cuál ganamos y esa semana lo anuncio para que lo empecemos a leer. La idea es, te invito, si nunca probaste ninguno de estos cuatro que te voy a ofrecer, es que leas algo nuevo, que te embarques en una oportunidad distinta de algo que tal vez solo no elegirías. Entonces, te invito a que intentes algo nuevo, a que te animes, a que votes y que lo leas, porque yo lo voy a leer y cuento con que estés vos del otro lado leyéndolo. Ajá, ajá. Entonces, vamos a presentarlo en sociedad, estos cuatro que elegí totalmente random y caprichosamente como me gusta a mí. Entonces, puesto número uno, voto uno, va a ser para el señor Michel Houellebecq con su misión. Yo a Houellebecq le leí las partículas elementales y serotonina, los dos libros están subidos en el canal y lo podés buscar. Este es el tercer libro que tengo hace un montón y la verdad que quiero leer el tercer libro de él porque suelo tener la regla de los tres. El autor que me gusta leo al menos tres libros. Bueno, este libro es el libro famoso. Esto se publicó en el 2015. Este es el libro que después casi hubo un atentado musulmán y se hizo como mucha polémica alrededor de eso. Habla de un futuro donde Francia está gobernada por un presidente musulmán. Nada, es Houellebecq, así que ya sabemos que alegrías, flores de colores y cosas felices no vamos a encontrar. Cuéntame qué te parece. Acá estamos. Voto número uno. Voto número dos. Voto número dos. El señor Carbonegat. Mi sueño, mi sueño es además de escribir como Carbonegat, es que además las tapas me la haga Liniers con estas cosas. Desayuno de campeones. Yo de Carbonegat leí Madre Noche y leí Mapadero 5. Este libro lo empezamos a leer con unos amigos y no prosperó, así que lo tengo acá. Es bastante grande. Esperen que tengo data de este libro porque vamos a hablarlo bien. Es una suerte de la humanidad en general, contada e ilustrada para niños extraterrestres por un loco, que bien podría ser el creador del universo. Dicen que es un clásico. Se publicó en 1973. Así que, si quieren que vayamos por el tercero de Bonnegat, también me haría muy feliz. Muy bien. Voto número tres. Ahora vienen todos dos autores que nunca leí nada. Once tipos de soledad de Richard Yates. Esto se publicó, en realidad son, espérenme, son una serie de cuentos que salieron publicados entre 1950 y 1960. Este libro, Carbonegat, lo recontra, recontendó. Salieron publicados en otros lados, esto es como una compilación, y dicen que es bastante bajón. Así que nada, esta edición es de... Acá están, no, acá dicen las fechas, pero ya les digo de qué fecha es esto. Sí, salió publicado en 1962, porque son todos los cuentos que salieron publicados en esa época. Acá estamos con once tipos de soledad. Cosa positiva de esto son cuentos. Ojo al viejo. Y lo tercero, yo he escuchado grandes cosas de este libro, grandes cosas de este libro. Se llama Hablemos de Langostas. Esto es un conjunto de ensayos, de ensayos del señor David Foster Wallace. Y tiene el ensayo sobre la langosta, que es algo que siempre quise tener. Así que, no sé, yo me lo compré porque creo que habré leído grandes personas que respeto un montón, alabándolo a David Foster Wallace. Así que dije, hay que comprarlo. Pero yo no suelo leer no ficción ensayos. Así que, si se copan, ojo que también es bastante, lo leemos entre todos. Entonces, básicamente, ¿cuáles son las reglas? Tienes hasta el domingo 6 de junio para elegir uno de estos cuatro, para que lo leamos juntos durante junio. Y, seguramente, la última semana de junio o la primera de julio, haga un vivo en este mismísimo canal, charlando de ese libro. Así que, ¿qué tenés que hacer? Paso 1, votar. Comentarios acá. El que más voto tenga será nombrado ganador. Lo voy a anunciar el 6-7 de junio. Punto 1. Punto 2, conseguí el libro. Yo los tengo en papel, pero avísame cualquier cosa, pero la idea es que lo consigas. Y que te pongas a leer. Punto número 3, dale a la campanita, o a las novedades, o seguime por acá, o marina-escribe en Instagram, para saber cuándo es la fecha del vivo. Igual seguramente haga un videito para decir, vivo, 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 y vamos a hablar de uno de estos libros. Vamos, son grandotes, pero la verdad, acá en Buenos Aires hace frío. Estamos en cuarentena y está todo mal. Me parece que es la mejor forma de escondernos en algún lugar de estos. Así que, bueno, nada, déjame tu voto y, como siempre, te leo acá abajo. ¡Gracias! ¡Hasta luego!